Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes a esta hora analizando, bueno, el segundo en mando del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, renunció, renunció. Carlos Chardón, él renunció, lo hicieron ir en este tipo de puestos. ¿Se puede renunciar uno? ¿Es normal que la gente renuncie? Oh, en este caso, mira, en el puesto específico que él tiene, generalmente no dura más de 15, 16, 17 meses. ¿Cuánto tiempo llevaba él? Más de dos años. Sí, sí. Definitivamente, está más allá de lo que generalmente dura. Y sobre todo en el caso del, mira, Rod Rosenstein es el mismo hombre que ayuda al presidente, que ayuda al presidente a redactar la carta para despedir al jefe del FBI, a Comey. Era el que busca la excusa para despedirlo, que es de que no tomó acción adecuada cuando le dieron los datos a la señora, al presidente, al presidente Clinton en una sesión. Y cuando llegó al poder este hombre, no procesó a la gente que dio esos datos. Que, por cierto, quien dio los datos era la que era la secretaria de Justicia, pero había otra gente involucrada. Así que claramente este hombre ayudó al principio muchísimo al presidente. Segundo, y esto es lo que, de la misma manera que hay gente desconcertada con la señora Ocasio, hay gente desconcertada con él. Si tú escuchas los analistas de CNN y de las otras televisoras, pues mira, dicen, pero cómo va a hacer que este hombre, que es el que le prepara a Clinton, a Trump, le prepara esta carta, es el mismo que defiende durante dos años a Mueller en contra del presidente. Ok. Oye, pero ven acá, ¿está con Trump o no está con Trump? Bueno, pero fíjate qué casualidad que duró los 22 meses de la, los 22 meses casi de la investigación. Pero es que él dijo que se iba cuando concluyera la investigación, lo había dicho ya hace meses. Ok. ¿Habrá venido para eso nada más, Carlos? No sé. No sé. Es interesante eso que tú has dicho, ¿eh? Es interesante eso que tú has dicho. Pero el hecho es que no solamente estuvo defendiendo a Mueller, sino que el presidente lo atacó directamente en varias ocasiones. Y el hombre no renunció. El hombre se quedaba allí, el presidente lo podía votar en cualquier instante, porque es un nombramiento presidencial, ¿eh? Pero el hombre no renunció y se quedó allí, hasta que se fue Mueller, hasta que Mueller acabó su informe. Pero entonces vuelve otra vez y cuando Barr, que es el secretario de Justicia, da el informe sobre lo que contenía la investigación de Mueller, con Rosenstein al lado, en la conferencia de prensa, dice, Rosenstein y yo concluimos que no había datos suficientes para procesar al presidente. Uy, lo marcó ahí. Lo que estamos hablando es que verdaderamente, en el caso de Rosenstein, es una persona que todavía tenemos que ver qué va a hacer en un futuro. Porque al irse, lo va a llamar a alguno de los comités para que declare. Bueno, eso puede ser. Lo pueden estar llamando para que testifique. Yo lo veo ahí porque si es el que estuvo más conectado, y me imagino que ya una vez no esté ahí, no tendrá la presión del presidente de que tú no puedes hablar. Tú tienes que estar ahí. Eso es correcto. Y el presidente podrá decir, no, él no supone que hable porque es privilegio ejecutivo. Todo eso pasó bajo mi administración y él está cobijado por privilegios, pero ya no lo está. No. Así que este es otro, este es uno de los elementos en el cual yo, a mí me fascinaría escuchar el testimonio de él, mucho más que el testimonio de Barr, que ya está en una garata con el congresista Nagler, que es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. ¿Y por qué? Porque el presidente del Comité de Inteligencia le dijo, nosotros citamos a Barr y le dijo, nosotros controlamos la reunión. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que citamos. Por coincidente, los congresistas demócratas y republicanos van a hacerle las preguntas, pero también le van a hacerle las preguntas los asesores de los congresistas demócratas y republicanos, el asesor principal demócrata y el asesor principal republicano, a lo cual Barr ha dicho, ah, no, 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 olvidesen de, o se olvidan de mí, yo no me voy a cometer a eso. Sí. Pero eso ha pasado antes, ¿sabes? Anteriormente, en vista, se le han hecho preguntas por coincidente, y es un patrón establecido. Preguntas por parte de los asesores legales de las comisiones. Así que esto no es nuevo. Pique y se extiende esto. Correcto. ¿Cómo? Que esto no es nuevo, lleva ya tiempito cocinándose. Correcto. Esto va a acabar definitivamente en corte. Así es. Y, bueno, y pasaremos el 2020 con esto. Pero vamos a ver, y ahora te lo digo, si la corte dice, el secretario de justicia no tiene que declarar, pues mira, se acabó ahí la copa. Pero si la corte dice, tiene que declarar, o si simplemente dice, eso no es asunto nuestro, eso es asunto del Congreso, no de la Corte Suprema. ¿Quién va a obligar a declarar? A declarar, así es. Va a ir Nadler y lo va a agarrar por una oreja, y a darlo a la silla de testigos. Así es. Bueno, y siempre y cuando, si te obligan, allí puedes decir, me amparo en la quinta enmienda, y me amparo en la quinta enmienda, y repetir eso toda la vida. Sí, sí, pero es que no lo pueden obligar. No lo pueden obligar. Vamos a decir que él vaya, ¿no? Y él dice, no, no, él va a usar la frase que yo creo que el presidente ha hecho y que se usa en las cortes todos los días. No me acuerdo. Así es. No me acuerdo. Así es. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Carlos Chardón, Ray Cruz, aquí estamos analizando con ustedes a través de Noticias Generación News.